Estuvimos llevando a cabo la segunda entrega de Abriga un Corazón, una importante cantidad de cobijas, las que recibieron las personas. Digamos que les toca aquejar el frío en estas bajas temporadas, en algunas colonias irregulares de Morelia. Conocemos de sus necesidades, conocemos también las condiciones en las que muchos de ellos viven. Algunas casas con lámina, en el techo, con lona, con pedazos de bolsa. De esta manera nos gustaría ayudar por supuesto más, pero ese es un principal o primero granito de arena que les aportamos a los menores de edad. En este caso nos enfocamos un poco a los pequeños porque son ellos los que vemos que sufren más de frío cuando se nos acercan. En ocasiones no traen chamarras, algunos otros no traen zapatos. Y creo que de cierta manera el apoyarles con una pequeña cobija o algunas que también pueden ser de mayor dimensión es algo satisfactorio y nos llena de felicidad. En el caso de Rosita, que también estuvimos por ahí, cumplimos la misión. Nosotros hace unas semanas fuimos, nos percatamos de las condiciones en las que ella dormía. Que la verdad, sean muy tristes para quienes tenemos hijos en casa que de pronto los queremos tapar, estar cubriéndolos del frío. Pero obviamente el hecho de haber visto a Rosita dormir prácticamente a ras de piso nos conmovió, nos partió el corazón. Nos fuimos a la tarea de buscar a través de los seguidores de Grupo TV para ver quién nos podía donar una cama completa, es decir, la base del colchón. Y afortunadamente encontramos grandes corazones ángeles para Rosita, porque yo la verdad es que los veo así. Y afortunadamente pudimos hacerle llegar su cama completa. Estaba muy contenta, su sonrisa fue inigualable. También nosotros le decíamos, yo vas a dormir calientita por ti. Importante reconocer a quienes donaron todo esto, Moni. Nosotros solamente fuimos el conducto para llevar las cosas, para hacerle llegar los artículos a Rosita. Todas las personas que están detrás, tengo que hacer el reconocimiento. Liz Marchand fue quien nos donó la cama. Escuchábamos también, por ejemplo, ahí a Juan, que nos puso su camioneta sin ninguna manera de sacar provecho absolutamente nada. Incluso él llevó todavía juguetes y ropa. Muchas personas que estuvieron también detrás de todo ello. Repartimos alguna ropa, repartimos juguetes que nos hicieron llegar todas las personas también. Y no nada más tuvimos la oportunidad de hacer feliz a Rosita, sino a muchos otros pequeños, adultos también, incluso madres de familia, a través de las donaciones y de los grandes corazones de todos los evidentes, seguidores y radioescuchas de Grupo CB.